En este canal podrás realizar entrenamientos desde tu casa. Mi objetivo es que entrenes y fortalezcas tu musculatura de una forma efectiva y sobre todo muy muy segura para que no te lesiones al realizarlos. ¡Comenzamos! Hola deportista, soy Iman Rimó y estoy aquí para enseñaros 4 ejercicios para definir y fortalecer brazos. Bueno, os diré que esta es una de las sesiones que llevamos haciendo, de las rutinas que llevamos haciendo. En mi canal si entras verás que llevo varias rutinas ya hechas más adelante. Y bueno, vamos apretando un poquito más, haciendo un poquito más fuerte y subiendo el nivel. Así es que si este es el primer vídeo que has visto, pásate a ver los otros vídeos para empezar de menos a más en el día 1. Bueno, hoy con banda elástica, como he dicho, 4 ejercicios. No olvides calentar un poquito las articulaciones antes de empezar, poro, muñeca, hombro y espalda. Vamos a trabajar hoy espalda, tríceps y el deltoides, el hombro. Aunque no directamente, también estás trabajando otra musculatura, la espalda, un poquito el pecho también vamos a trabajar. Trabajas un poco en el brazo. Indirectamente trabajas mucha más musculatura de la que pensamos. Pero bueno, en general esos músculos los más principales, los que os he dicho. Bueno, hoy vamos a buscar en vuestra casa un enganche para la banda elástica. La banda elástica la venden en cualquier tienda de deporte, no es muy cara. La vamos a enganchar en un sitio que podamos tirar y que no se rompa. Yo espero que la ventana aguante y si no voy a tener que comprar otro mango. Pero bueno, espero que no. Bueno, en fin, primer ejercicio. Vamos a empezar trabajando tríceps. Lo enganchamos ahí bien, ponemos un pie delante, la posición del cuerpo. Siempre intenta hacerlo correctamente, tal y como te digo, para que trabajes correctamente y no te lesiones. Bueno, el cuerpo inclinado. Brazos aquí pegados al cuerpo y comenzamos a trabajar tríceps. Llevamos el codo atrás y fíjate que el movimiento sale desde el codo. Desde el codo. No lo hagas así, que así estás trabajando el hombro. Desde el codo doblo y estiro. Doble estiro. Lo vas a notar cuando lleves 5 o 6 muchísimo en el tríceps. Bueno, de estas vas a intentar hacer 32. Y yo creo que aguantas. Si llevas haciendo todos mis vídeos atrás, que te estás poniendo fuerte, ya lo aguantas seguro. Inconscientemente y sin querer también se trabajan mucho las espaldas y abdominales. Bueno, que se trabajan mucho más músculos de los que pensamos. Es bastante completo este ejercicio. Hemos dicho 32. Tríceps. Nos ponemos ahora de lado al elástico, a la banda. Bueno, esto sería un poquito más en línea hacia ti. ¿Qué pasa? Que me pongo un poco aquí para que se me caste bien la cámara. Ahora, cogemos con cada mano la banda elástica y combinamos dos ejercicios. Trabajamos con dos ejercicios diferentes, pero a la vez. Abrimos y a la cadera. Tienes que tirar del elástico, que te quede tirante. Abrimos y a la cadera. Abrimos y a la cadera giras un poquito. Aquí trabajas mucho los oblicuos y la parte interna de aquí del brazo. Entonces, lo repito, que van a ser 32. No consigo ahora engancharlo. 32. Abre y cadera. Abre y cadera. ¿Hemos dicho 32? Bueno, con el otro brazo deberías hacer lo mismo. Abre y cadera. Abre y cadera. Eso es muy bien. Bueno, llevamos dos ejercicios, que estamos poniendo los brazos bien a tono. El siguiente ejercicio se trabaja... Son dos ejercicios combinados también. Se trabaja la espalda, el deltoides, la parte posterior, y también un poquito tríceo. Se pones de frente a la banda. Y ahora debes llevar los codos hacia atrás. Y estiro, doblo, delante. Codo atrás, la primera parte. Estiro, doblo y delante. Atrás, estiro. Todo esto debes hacerlo sin encoger los hombros, porque se te carga el trapecio. Entonces, hombros abajo. Y si en cualquier momento veo que se me empieza a cargar el trapecio, es decir, la zona hasta de aquí del cuello, pues dejo de hacer el ejercicio y me olvido de él. Porque no queremos tener los brazos fuertes y dolor en el cuello, no. Lo que no queremos tener es dolor en el cuello, aunque los brazos no estén tan fuertes. Se pueden buscar otros ejercicios en los que no te duela el cuello. Bueno, he explicado esto, son 32. Ahora trabajamos más la parte de delante del pecho y el hombro. Ahora quedamos el elástico detrás. Pongo un pie delante, me incline un poquito el elástico por debajo de los brazos. Y ahora, abres un poquito, cierras y cruzas. Cierras y cruzas, lo vemos. Cierras y cruzas. Una mano por arriba y a la siguiente la otra. 32. Aquí, ¿ves? Estamos trabajando el pecho y el hombro anterior, aunque la espalda está trabajando muchísimo. También es muy completo. Estos cuatro ejercicios son muy, muy completos. Se trabaja mucho toda la parte superior del cuerpo. Y bueno, esos son 32 repeticiones también, que yo creo que las vas a aguantar perfectamente. Que ves que son poco para ti, porque tienes mucha condición física, estás muy fuerte, pues puedes hacer más repeticiones y más series. Las series son de 3 a 4. Trabaja al menos mínimo 3 días para anotar algo de resultado, mínimo 3 días a 5 a la semana, más o menos. Yo creo que 4 está bastante bien, ni mucho ni poco. Nos vemos en el siguiente vídeo, todas las semanas subo un vídeo de deporte. Y me despido, si no te has suscrito, suscríbete, dale a me gusta, es muy fácil, le das pi, me gusta, comparte y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.